¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Esto es una transmisión en exclusiva para nuestros hermanos chilenos, nuestros latinoamericanos, especialmente para el canal Contra Cultura, mi amigo estimado Carlos de lucha sobre lo que es la nacionalidad y la protección de nuestra soberanía como países. Unido en una sola voz estamos hoy aquí frente al Congreso de la República Dominicana. Carlos, este video es para ti, para que animes a tu gente, a los chilenos, a que se empoderen, a que alcen su voz, no al pacto migratorio. Cuando el pueblo se une se pueden conseguir muchas cosas. Nosotros hemos decidido todo en una sola voz, tanto empresarios como personas de alto nivel, así mismo como los barrios, la gente linda de nuestra querida República Dominicana ha dicho no al pacto migratorio. Animamos a todos los chilenos a que se unan, en sus iglesias, la gente de su comunidad, la oposición de tu país, Carlos, por favor, hagan voces, hagan voces. Aquí hay una manera diferente de protestar. Aquí la gente sale, no importa la hora, la gente hace videos, se hacen virales los videos. Es la unión que hace el cambio. Es la unión que trae soluciones a los problemas sociales. Recordándole a todos los chilenos de contracultura, mi amigo Carlos, los países no le pertenecen a los presidentes ni a los congresistas. Los países le pertenecen al pueblo, porque el pueblo es quien los sostiene. Y los presidentes y los congresistas legislan para sus ciudadanos. Y en el momento que no legislan para sus ciudadanos, están en la carrera política equivocada. Porque las leyes se hicieron para el pueblo y por el pueblo. Y el que no sabe gobernar, para su pueblo que entregue su puesto, que se lo entregue a otro que sí gobierne para su país. Contracultura, muchísimas gracias a los chilenos. Lo apreciamos. Estamos con ustedes en esta lucha. Y no al pacto migratorio, pero no solamente en papeles, sino por el tema de las parturientas, que es por donde realmente nos están invadiendo. Muchísimas gracias, Yadira Marte, desde la República Dominicana. Para Carlos en Contracultura. Chau. 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 Gracias por ver el video.